... Estamos presentando la 22ª edición de las Jornadas Culturales de la Asociación Promoción Social 28 de febrero. Este año con novedades importantes en el sentido de la colaboración que nos prestan habitualmente algunas entidades, porque este año hay novedades. Por un lado tenemos la colaboración de la Universidad a distancia, cuyo director Andrés Medina nos acompaña en esta mañana, y también del Centro de Estudios Linarense, cuyo director también nos acompaña, Natalio Camarero. Contamos con la presencia de nuestra concejala, delegada de Cultura, y de Jesús Fernández, responsable del voluntariado de la asociación, y el alma mater de lo que va a ser la primera actividad que vamos a realizar el día 19 de febrero. Todas las actividades, a excepción de la del día 28, van a ser en el Museo Arqueológico de Cástulos, todas además a las 7 de la tarde. Y empezamos el martes 19 con la inauguración de estas jornadas culturales y la apertura de la exposición conmemorativa de los 100 días de lucha que duraron del 17 de febrero al 11 de junio del año 1994 en defensa de Santana Motor. Vamos a obtener una exposición. Ahora al final Jesús va a explicar un poco con más detalle el contenido y un vídeo que hemos recopilado de la información que en su día diera Televisión Linares y que colaboración de Lorenzo Martínez Aguilar hemos resumido en un espacio de tiempo mucho más reducido. Esto, como repito, será el día 19 y será el pistoletazo de salida de estas jornadas culturales. El viernes día 22 tenemos un recital de poesía por aclamación popular, porque ya intervino el año pasado y la verdad es que nos deleito a todos, de Rafael García Ilese, que irá compaginada con la voz de Antonio Padilla y la guitarra de Pedro Moreno. El poeta y el cantaón son socios del 28 de febrero, lo cual para nosotros también es un orgullo. El martes 26 el director del Centro de Estudios, Natalio Camarero, dará una conferencia sobre andalucismo histórico. Y ya el día 28, el día de Andalucía, por quinto año consecutivo, esta asociación hace homenaje a ese acontecimiento importante que además lleva nuestro nombre. Y en el Teatro Cervantes, a las 12 de la mañana, con la intervención de Antonio Robles, de Televisión Linares, y de nuestra concejala Juana Cruz, tendremos la gala del Día de Andalucía. Colaboración un año más desinteresada de Ángel Solana y Marcos Cruz, del ballet de Linares, los cuales no nos cansamos de agradecer su colaboración, evidentemente. Con Juana Carmona, con Alba Martos, con Pedro Montesinos, con todo su cuadro de ballet. Para acabar el sábado día 2 de marzo, con una visita guiada al yacimiento arqueológico de Cástulos, que guiará Marcelo Castro López, director del conjunto arqueológico, y que de alguna manera culmina la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía también, a través del Museo Arqueológico de nuestra ciudad. Gracias. Jesús Fernández, bueno, primero, si queréis hacerle alguna pregunta a los directores de la UNED o del Centro de Estudios, para que relaten su colaboración en este acontecimiento, después Juana Cruz nos va a dirigir unas palabras, y Jesús Fernández terminará dando unas pinceladas de lo que va a ser la exposición que inauguramos el día 19. ...ese altavoz a una expresión de una asociación, una manifestación cultural, y donde vienen a coincidir una serie de instituciones como son el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, el Centro de Estudios Linarense, la UNED y la propia asociación. Como ya todos saben, todos ustedes saben, la UNED hace ya un tiempo, decidió que la mejor manera de incidir en la sociedad donde está trabajando era insertarse a través de los grupos sociales, de las asociaciones culturales que están trabajando en pro de sus ciudades. Nosotros entendíamos que la mejor manera era estar con ellos, codo con codo, promocionando, colaborando, a veces financiando, a través de otro tipo de apoyo, en este tipo de actividades. Me parece que el plantel de actividades que ha planteado en esta 22ª edición es sumamente interesante y, además, me ha hecho mucha ilusión porque es la primera vez que veo una asociación, pues no, la conocía, de verdad, tengo que decirlo así, que veo que el escudo, el anagrama, viene la bandera de Andalucía, con lo cual reivindicamos que esa bandera es la bandera de todos, independientemente de quién sea, quién esté gobernando y quién no esté gobernando, una bandera de todos. Y me parece muy acertado utilizar algo que nos une a todos, independientemente de ideología y, sobre todo, lo que nos debe de unir, que son las manifestaciones culturales, que es la expresión de esa sociedad. Yo le animo a seguir en esa línea, simplemente deciros que la UNED siempre estará apoyando todo este tipo de iniciativas porque entendemos que la cultura y la educación hoy día es casi la única herramienta para luchar con la grosería, digamos el ruido social que hay. Creo que si todos practicáramos más lo que hemos aprendido en la educación, practicáramos más valores cultulares inherentes a la sociedad, rebajaríamos un poco la tensión que hay, sosegaríamos esto y yo creo que a través del diálogo, a través del debate, a través del consenso, se pueden conseguir muchas más cosas que ya está bien detencionar la vida social. Así que os animo a seguir en esa línea, de trabajar a través de la cultura, por la sociedad y por el desarrollo de los pueblos. Muchas gracias. A ti, a vosotros. Poder estar en esta actividad junto con la Asociación 28 de Febrero, puesto que uno de los objetivos del Centro de Estudios Linares, en ese afán de conocer la cultura en Linares, es la colaboración con las asociaciones de carácter cultural locales. Desde hace ya algún tiempo, puntualmente, hemos venido colaborando con la asociación y en esta ocasión lo hacemos de una forma más formal, puesto que ha sido ya, junto con la UNED, dentro del marco de colaboración que se firmó el año pasado, el marco de actuación para estas actividades. Bien, es cierto que nosotros, lo mismo que decía Julio, que tanto el Raxoda como el guitarrista y demás eran miembros de la asociación de 28 de Febrero, pues yo tengo que decir que también muchos de los miembros de la asociación 28 de Febrero son miembros del Centro de Estudios Linares, en concreto Jesús, en concreto también Lorenzo Martínez Aguilar, que ha colaborado intensamente también en esta actividad, preparando el vídeo que el día de la inauguración de la jornada se va a visionar. En definitiva, como decía Andrés, estos son los momentos que crean esa unión de carácter cultural entre las distintas asociaciones locales, provinciales, e incluso nacionales. Y eso debe ser el elemento base para transmitir a la sociedad esa unión básica en torno a la cultura que cada vez nos hará más adelante. De la exposición que este año hemos planteado dentro de las actividades culturales de la asociación 28 de Febrero, quería yo marcar un poco el acento en lo que es la exposición, porque está dentro de una conmemoración, que es los 25 años del famoso conflicto de la suspensión de pagos de Santana, que marcó un hito histórico en Linares por la unidad, por la solidaridad y por la movilización. Cien días donde no hubo división, donde todo el pueblo de Linares y en general la ciudadanía, se unió para defender que la industria en Linares y el empleo no decayera. Pasó la historia por muchísimas razones, bien porque la solidaridad llegó a niveles internacionales, porque aprovechando el torneo de ajedrez que se celebraba en Linares, pues con la colaboración de Luis Renteros, que era el director de ese torneo de ajedrez, pues se pudo conseguir que todos los ajedrecistas hicieran un comunicado solidarizándose con el conflicto. Y eso, como venían acompañados de la prensa a nivel internacional, pues lo único que hizo fue expandir la noticia a ese nivel y conseguir que todos los medios de comunicación, televisiones, se centraran en el tema. A su vez, consiguió el mayor grado de movilización jamás conocido en la provincia de Jaén. Llegó a haber una manifestación de 80.000 personas en Linares, cuando había unos 62.000 habitantes, porque vino gente de toda la provincia, vino gente de Andalucía y se llenó tanto Linares que cuando la manifestación llegó a la plaza del ayuntamiento todavía estaba en el paseo que no habían terminado de salir para poder llegar a la plaza del ayuntamiento. Como todos los socios, en su mayoría, son trabajadores, ex-trabajadores de Santana, ya prejubilados y jubilados, aunque tenemos socios de diferentes empresas y jubilados que están en Linares, ya no están activos y quieren participar, quiero decir con esto que tenemos el recuerdo en nuestra mente. Y se nos ocurrió en la asociación, en la Junta Directiva, pues hacer una conmemoración, sin entrar nada más que en el tema de informar de los hechos que acontecieron. En esta exposición, que vamos a inaugurar el día 19, pues va a tener un desarrollo que va a ser presentamos las jornadas culturales con intervención de las entidades que han colaborado, intervendrá también el área de cultura a través de la concejala delegada y presentaremos lo que es la exposición. Hablaremos de cómo se puede ver la exposición para entenderla y a través de un vídeo que hay de Televisión Linares que gracias a la colaboración de Lorenzo Martínez Aguilar hemos resumido y que lo expondremos allí, que es un medio audiovisual que va a recoger todo lo que aconteció en aquella época y vivido en directo. Tanto el incidente de la estación de Baeza, donde un trabajador perdió un ojo, las manifestaciones, las concentraciones, las marchas de las mujeres, en fin, todo eso se va a recoger en ese vídeo que hemos contado con la colaboración de Lorenzo Martínez Aguilar, compañero de la asociación, porque es asociado también, y miembro académico del Centro de Estudios Linares, fue director también anteriormente. Y estamos también con el amigo y compañero Marcos Jodas Padilla, que también es miembro de la Junta Electiva de la Asociación 28 de Febrero, también es consejero académico del CES y ha colaborado en coger las fotografías, arreglarlas, buscarlas. Y ha sido un compendio de mucha ayuda de los voluntarios de la asociación en el montaje de la exposición, de todos los que han colaborado. Y esto lo quiero remarcar porque es muy importante. La exposición se explicará allí sobre la marcha, pero va a consistir en unos paneles informativos, va a consistir en 45 fotografías, va a consistir en unos símbolos, las chaquetillas de Santana, la camiseta de las marchas, una pancarta alusiva a los 2.400 ni uno o menos que fue el lema, y va a tener un monitor dentro de televisión que podrá, cuando entren las personas a ver la exposición, se pondrá en marcha. Y este que vamos a poner en la primera, digamos, apertura, ese día que lo vamos a ver, los que asistéis, pues luego estará dentro de la exposición al día siguiente para que cuando alguien vaya a verla también podrá ver las imágenes. Yo ya no me extiendo más porque lo haremos allí, lo único que deciros es que estará en el Museo Arqueológico la exposición hasta el día 21 de abril. Con lo cual cualquier persona, cualquier grupo que quiera ir a verlo, pues puede hacerlo hasta esa fecha. La verdad es que yo estoy especialmente ilusionada y emocionada este año porque participar de cualquier cosa que haga esta asociación, la Asociación de Promoción Social 28 de febrero, desde luego es un lujo. Y lo es porque es una asociación que desde siempre se está preocupando muchísimo por poner en valor y dar a conocer nuestro patrimonio minero, nuestro patrimonio industrial y nuestro patrimonio cultural. Como han visto, las series de actividades que hay son unas actividades muy completas, han puesto muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, muchísimo cariño y yo estoy segura que van a ser un deleite para todas las personas que quieran participar de ellas. Pero el tema que a mí me toca personalmente, el día de Andalucía, en el que voy a hacer una pequeña intervención, me emociona todavía más porque el 28 de febrero de 1980, gracias a un referéndum los andaluces, conseguimos constituirnos en comunidad autónoma. Y eso es algo que nunca se nos puede olvidar. Entonces, poder participar en un homenaje a nuestra autonomía, a mí especialmente me llena de orgullo. No se nos debe de olvidar nunca, como ha dicho por aquí el compañero, que tenemos una bandera de la que sentirnos orgullosos porque es la bandera de todos y de todas. Y tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestro pasado, de nuestro presente y esperemos también que lo podamos hacer de nuestro futuro. Por lo tanto, pues yo animo a todas las personas, a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran pasarse por todas estas actividades que se van a hacer, que lo hagan porque desde luego no se van a arrepentir. Que tengáis muchísima suerte y muchísimas, muchísimas gracias por la labor que estáis realizando para con esta ciudad. Gracias.